Este verano, el verano 2021, planificamos que sea el verano de nuestra vida y que sea un verano que valga por dos, porque no pudimos disfrutar el verano pasado. Muchas cosas que queremos disfrutar a toda costa este año, pero esperamos que no sea un año en el que vayamos dejando todos nuestros restos y los restos que no dejamos el año pasado. Vamos a intentar no duplicar los tóxicos en los ambientes naturales a los que vayamos. Uno de los productos más tóxicos y más problemáticos en contacto con el agua para la fauna marina, que crea más residuos y por tanto que más influye sobre todo en el momento de reproducción de los animales acuáticos, son los protectores solares. Todas las usamos porque al final es que es muy difícil prescindir de un protector solar y lo vamos a utilizar prácticamente el 100% de la población, por lo tanto vamos a hacer hincapié en este producto. Cuando leemos la etiqueta de los protectores solares nos encontramos que hay unos 15 o 20 ingredientes, como mínimo, a veces incluso hay 30. ¿Es posible que estos 30 ingredientes sean biodegradables? Pues bueno, la mayor parte de ellos no lo son, no son biodegradables. No hay más que ver que cuando te echas el producto se queda normalmente en la superficie del agua. Se van a acumular en las piedras, en el fondo del mar y en los animales. Por lo tanto, lo primero que hay que recomendar es no echarse el kilo de producto que nos echamos y no echárnoslo desde casa. Ya sé que es algo que va a parecer un poco contradictorio, pero es preferible meterse en el agua y echárselo después. No ponerse todo, restrejarse bien y meterse en el agua de manera directa, porque mucho producto se va a quedar de forma superficial. Por lo tanto, si te lo echas antes, asegurarte de que lo ha absorbido bien la piel y si no, darte un chapuzón y echártelo después. Hay muchos ingredientes que son disruptores hormonales. Los disruptores hormonales afectan a todos los mamíferos, no solo a los humanos. Es decir, provocan un problema en el sistema endocrino-reproductor hormonal de cualquier animal. Por lo tanto, los animales que viven en los espacios acuáticos también se ven influidos por estos disruptores hormonales. De hecho, en Noyana ya se han recogido datos de animales que ya son estériles, huevos que ya no funcionan, o sea, que no eclosionan, porque estos ingredientes se han encontrado dentro de los propios huevos. Están haciendo que nuestros animales también sean más estériles, no solo nosotras. Mira, te lo voy a enseñar por todo aquí. Vale, los filtros solares. Es importante saber que los filtros UV de origen químico provocan muchas alergias y se acumulan en el organismo. Algunos de ellos son disruptores hormonales. Evitar benzofenona. Es uno de los más utilizados y afecta al sistema nervioso, además de ser un disruptor hormonal. Es un disruptor hormonal. La benzofenona también. Trabajos previos de estos investigadores ya habían revelado la presencia de filtros solares y parabenos en la placenta de mujeres gestantes y de mamíferos marinos, así como en la leche materna. Sobre sus efectos, los estudios hasta la fecha son escasos, pero hay indicios significativos de que pueden ser disruptores endocrinos y cancerígenos, causar endometriosis en mujeres y disminuir la calidad del semen en hombres. En los últimos años ha aumentado la presencia de filtros solares en los productos de cuidado y higiene personal. Ya no están solo en las cremas solares, sino también en los productos de cabello, maquillaje, en textiles, adhesivos, pinturas, plásticos... Esto es de la página ChemicalSafetyFacts.org. Por lo tanto, no es una página de agricultura ecológica, ni... No es una página que tenga que ver nada con el ecologismo, es básicamente química pura y dura. Según el CDC, Centro de Control de Enfermedades y Prevención, la menzofenona 3, es sumamente peligroso. Está en el estado de registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, porque la sustancia es absorbible a través de la piel y causa disrupción endocrina. Ya, es peligrosa, pero la pueden utilizar en cosmética, sin problema. Sí. Muy guay. Es así. Porque se deja de utilizar una cantidad de ingredientes tóxicos. Claro. La gente se pensaba que las oxigenzonas eran la hostia, ¿no? Porque protegiendo los rayos UV, y luego, ¿qué haces? Te pones tú eso, y luego tienes cáncer tú, esterilizas a la población, esterilizas a... ¿Y qué ha pasado después de tantísimos años? Que seguimos utilizando las oxigenzonas. Pues imagínate con el resto de fármacos. Los adjetivos siempre son iguales, tía. Es vender. La salud no es un negocio, la enfermedad sí. Sí, sí. Es súper importante, cuando vayas a comprar un protector solar, la protección que elijamos sea una protección física, no una protección química, porque la protección química es más susceptible de no ser biodegradable y de ser tóxica. La protección física se basa normalmente en ingredientes minerales, que los minerales ya están en el planeta, por lo tanto, no son sintetizados por nosotros ni manipulados, sino que simplemente se incorporan en el producto. Y es lo que se llama pantalla física, que es lo que te deja un poquito blanca, porque los partículas minerales se quedan de forma superficial. Y elegir ingredientes que sean agricultura ecológica, algún producto solar que tenga certificado, ¿vale? Que sea protección mineral o protección física y que los ingredientes que sean de origen vegetal sean ingredientes certificados en el mayor número posible. ¡Suscríbete al canal!